Hola, hola, buenos días, bienvenidos sean todos nuevamente a otro nuevo vlog. Espero estén teniendo una semana bendecida y bonita. Hoy por aquí estamos a martes, sí, martes 11 de octubre. Creo que estamos a 11, no estoy segura, pero hoy es martes, anyways. Bienvenidos, espero que disfruten de este nuevo vlog. Yo acabo, recién llegué, les voy a mostrar ahí, bien, llegando del mandado, acabo de ir a comprar todo el mandado de más o menos unos 15 días, y digo más o menos porque pues hay cosas que se acaban antes, otras cosas que se acaban después y hay que volver a ir, así que por lo pronto ahorita, según mis cálculos, son para dos semanas el mandado, así que vamos a ver cómo está la cosa, la lechita, queso, verduras, frutas y muchas cositas, así que fui a comprar y también todo lo de la lavandería porque ya se me había acabado el clorox, el jabón, el suavizante, así que fui a comprar todo eso y pues ahorita me voy a poner en acción a acomodar todo eso. Ay, les cuento, mi niña ya está en la escuela, hoy es su segundo día de escuela, estoy bien feliz por ella porque ella estaba esperando este momento con toda ansiedad y yo estaba toda nerviosa ayer que la fui a dejar, como ya saben, anda quebradita de un brazo, pues este, nomás el doctor le dio unas cuantas horas para ir, fue un rato, ayer como tres horas más o menos, que es lo que va a estar yendo y este, tengo que llevarla a un horario después de que hayan salido al receso porque el doctor no quiere que se ande subiendo en los columpios, en resbaladillas y todas esas cosas, así que por eso le han dado un horario diferente, pero ya que se le componga su manita primeramente Dios, ya va a ir a su horario regular, pero me siento sola, por rato siento la ansiedad de llamarla y decirle, ¿qué estás haciendo? ven, ayúdame, acompáñame, la extraño, bueno, pero sé que ella se la está pasando bomba y que le está encantando porque ella va feliz en la mañana, ella va súper feliz que voy a dejarla, pero bueno, me voy a poner a guardar todo eso porque si no, no voy a acabar hoy. Y aquí tengo ya bien lavadita todas mis verduras que compré, me encanta la combinación de colores en la cocina, es algo que me fascina ver y saber que lo voy a comer. Miren, cilantro a mí nunca me puede faltar, pero hoy en especial más porque estoy haciéndome un ceviche de pescado, me compré pepino, le pongo rábano y tomates, casi nunca compro de este tomate más redondito, el tomate que es más dulce casi siempre compro de este para cocinar, pero solo cuando hago ceviche de pescado o de camarón me gusta comprar este porque es un poquito más dulcecito. Les muestro, aquí tengo ya mi pescado bien cocidito que lo puse como a las 8 y media de la mañana en jugo de limón para que se cocine bien porque a mí no me gusta cocerlo con fuego, siempre me gusta cocerlo con limón y me encanta la textura que tiene así cuando se coce con limón. No es que no me guste el ceviche de pescado cocido, sí me gusta, pero me gusta más cuando quedas, cuando se cocina con limón. Este es tilapia, yo siempre he querido hacer ceviche con otro tipo de pescado, pero no sé, no sé qué otro tipo de pescado utilizar porque no sé, no sé, siempre he hecho ceviche con tilapia, entonces se me dificulta un poquitito buscar otro tipo de pescado. Si alguien sabe qué tipo de pescado es mejor que la tilapia o que sabe bien en ceviche, háganme saber, así yo hago la prueba a ver si me gusta y le cambio de la tilapia a otro tipo de pescado. Pero bueno, miren, me cambié porque me puse a hacer un poco de ejercicio y acabé bañada en sudor y pues siempre me cambio porque no me gusta estar con la ropa mojada y menos si me voy a poner a cocinar. Y eso es lo que voy a hacer ahorita, ya lavé todas mis verduras, ya guardé casi todo lo que traje del mandado, ya desinfecté, ahora me voy a poner a quien dice, como quien dice a cortar todo lo que va en el ceviche, para así dejarlo listo, que se marinen unos 30 minutos todo junto y ya más tarde hacer el almuerzo. Y así voy ya con mi picado del ceviche, la cebolla me salió brava, me trae llorando carambas, pero bueno, ya aquí solo me falta ya agregar el ceviche, el pescado que lo tengo ahí y ponerle limón y darle el sazoncito con un poquitito de pimienta y sal. Y listo, ahora sí lo voy a tapar y lo voy a llevar al refrigerador para que se llene de sabores todos los, las verduritas con el pescado y para que esté más sabrosón al rato. Así que ahí lo dejamos. Y ya llegó la muñeca y llegó pidiendo que andes, ¿qué andas pidiendo pues? ¿Qué quieres? ¿Y cómo te fue en la escuela? Bien, ¿qué hiciste en la escuela? Muéstrales a nuestros amiguitos lo que hiciste hoy en la escuela. Ah, hizo un... Un necklace. Ay, un collar según ella. ¿Verdad? ¿Quién te ayudó a hacerlo? La teacher. ¿Sí? ¿Ella te ayudó a hacerlo? What a good teacher, huh? Un poquito te voy a dar, ¿ok? Recién terminé de hacer ejercicio y no me acordaba que no les había mostrado los cambios que volví a hacer en la sala porque ya saben, ahora con eso de la mudanza y todo eso, pues había acomodado de una forma, no me acomodaba bien, luego lo acomodé de otra que me gustó, pero ahora hice otra vez este cambio. Pasé este sofá que lo tenía aquí donde está la tele, hice el movimiento de allá para acá y de aquí para allá, y este sofá café que lo había sacado y en ese espacio tenía un sofá cama para las visitas según yo, pero decidí hacer cambios porque, una, la tele me quedaba en contraluz aquí y cuando queríamos ver, como pueden ver las rayas aquí, cuando queríamos ver las películas o algo en el fin de semana, lo único que se miraba era el reflejo de las rayas y como que a mí no me gustaba y por más que tapaban, la cerraba, no, no quedaba bien. Y no quiero acomodar, no quiero poner cortinas porque pues no es mi casa, no quiero hacer hoyos ni nada y además que no soy muy de cortinas, me gustan más las persianas. Y el sofá cama lo saqué porque un día de estos decidí que iba a lavarle el forro al sofá cama y resulta que el colchón estaba bien feo, como podrido y súper manchado, entonces le dije a mi esposo, no, no vamos a tener ese aquí metido en la sala y recibiendo la visita así, no, 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 no. Así que por eso es que lo regresamos, estoy esperando que me llegue, hoy me va a llegar un forro como este para que queden del mismo color y se vea ya pareja la sala. Acabo de terminar de hacer mis ejercicios, por eso es que están mis herramientas y todo aquí, pero cuando terminé me acordé que no les había mostrado, así que así es como se mira. Me gusta y pues moví los zapatos y todo y creo que ahora, por alguna razón, no sé, siento que se mira más amplio y me gusta como se mira. Y pues las mesitas y todo eso y aquí me espera una cubeta de ropa para doblar que la acabo de sacar. Y así se mira. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues yo ya tenía mi cocina limpia y recogida y me puse a grabarles una receta de esta carnita que he preparado con verduras y para taco. Es carne molida. Por ahí les voy a poner la recetita, no sé si antes o después de este video, pero miren, después de la cocinadera y grabar y todo eso, así me ha quedado otra vez la cocina, así que a comenzar de nuevo como quien dice. Pero por ahorita no lo voy a hacer, lo que voy a hacer es sentarme aquí y platicar con ustedes un ratito porque ya casi se me llega la hora de ir por mi niña a la escuela. Un ratito más, unos minutitos y pues les voy a aprovechar aquí para platicar con ustedes. Quiero agradecerle de todo corazón a todas las personas que están suscritas a este canal. A los que no están suscritos, también se les agradece porque miran mis videos y están ahí apoyándome con eso. A los que están suscritos, muchísimas gracias, se les agradece. Ya somos más de mil personitas en este canal. Es una bendición y se siente bien bonito sentir el apoyo y que las personas se suscriban y que les guste el contenido que uno tiene. Yo ya llevo varios años en este canal, ya desde el 2016, un tiempo que no estuve nada de activa, pero ahorita llevo como un poquito más de un año que soy súper activa, subo videos casi, dos videos por semana, uno de videos cortos, uno de recetas, un blog como este, pero ahí la llevamos, la llevamos, me gusta, gracias, de verdad, se les agradece que papá Dios les bendiga a todos. Y llegó mi paquetito, ya les dije que es para el forro del sofá. Vengo de recoger a mis niños, fuimos caminando y como esta semana toca que las personas tiren las cosas que no usan a la calle y ella se encontró eso. Aquí pasan recogiendo. Tres veces al año, uno puede sacar todo lo que no se utiliza, lo que no quiere, lo pone en la orilla de la calle y te dicen un día específico y uno lo puede sacar y lo pasan recogiendo. Y mi niña, ahorita que veníamos, la vecina estaba sacando todas sus cosas y puso ese juguetito ahí y pues dijo, mami, yo lo quiero, pues llévatelo. Le dije yo, al cabo, pues es gratis y ahorita ya lo están abriendo bien emocionados. Y mira así y está nuevecito, nuevecito. Parece que ni lo tocaron las niñas que viven ahí al otro lado. ¿Te gusta Valerie? Sí. Con cuidado, Jacob. Y así quedó ya. Miren qué bonito se mira. Me encanta cómo se mira ahora todo el espacio y la luz que dan el color de esos muebles. Sé que es casi el color de la carpeta, pero me encanta cómo se mira. Y estos los encargué por la tienda de Amazon y miren, ese es un material así que estira bastante, se acomodan súper bien. Y lo que me gusta de estos es que no son esos que se están cayendo y uno hay que estarlos acomodando. Es más, ahorita que uno se va sentando, ya se van poniendo como más alineaditos. Y pues así está. Me gustó, me gustó mucho. Les quiero mostrar cómo es que la gente tira aquí sus cositas que todavía están buenas y que ya no las va a ocupar, las están tirando a la basura. Este es el primer lugar donde estamos pasando. Ahorita vamos a caminar para otro lugar. y ahí van mis chiquillos corriendo y este, pues hemos salido a eso. Miren, aquí está otra, ahorita vamos a cruzar para allá. Aquí está otro puesto y como les digo, en cada casa es que han sacado sus cositas. Yo he salido como a grabar simplemente y a caminar un rato y pues aquí andamos en estas. Este, allá van mis chiquillos corriendo a lo loco. Aquí lo que han sacado, de verdad, aquí sí es pura basura, casi nada sirve y aquí pues sí necesitaban tirar y aquí miren todo lo que han tirado hasta una de estas parrillas. Crúzate, ¿vale? Todo eso. Y miren aquí cómo han decorado de bonito. Para Halloween está súper bonito. Está bonito, ¿verdad? Y aquí también han tirado más cositas, miren, a unas cuantas casillas que hemos ido. Juguetitos, basura, cosas que ya nos necesitan para este lado. Y aquí en esta otra casa también han tirado muchas sillas, miren, sillas que se miran re bien. Pero pues son cosas que la gente aquí tiene la oportunidad de comprarse mejores. Sí, están súper buenas esas, miren. Valeria, para, mi amor. Y miren, ahí está. No, mi amor. Y miren, aquí han tirado más cositas, un ventilador. ¿Quién sabe si está bueno el ventilador? Se mira re bien que este, no sabemos si sirve. Y aquí esto es como una para el patio y unas sillas, hay más cosillas, cosas que tapan. Aquí han sacado esas dos sillitas que se miran muy buenas también. Una televisión, almohadas y muchas... No sabes qué está ahí adentro, está vacía. Ya caminamos bastantito, ya fuimos a varias callecitas donde les he estado mostrando. Miren todo esto, aquí se han sacado mucha basura y cosas, ropa y de todo un poco. Aquí han sacado muebles, miren, parecidos a los míos, pero ya bien viejos. Ya también se mira que han sacado más cosillas, aquí se han sacado muchísimas cosas de muebles, camas y de todo, un poco han sacado. Aquí se aprovecharon mesas y miren todo lo que han sacado aquí. Y pues ya regresamos de la caminadita y les mostré un poco de lo que la gente tira en estos días que les digo, bueno, es mañana, ya lo recogen todo eso, el día jueves, dan una fecha en específico que uno tiene que sacar todo eso como les había mencionado y pues mañana pasan por todo eso y quería mostrarles un poco de todo lo que la gente tira, eso lo pasan haciendo tres veces al año y pues está bien porque a veces uno va acumulando cosas y cosas y no haya de dónde meterlas y ahí nomás las va poniendo en el patio o donde sea, en el garage y en realidad hay cosas que no se usan y hay cosas que hay gente pues sí son bien reutilizables y otra cosa que les quería comentar de eso que hay mucha gente pues que va y recoge las cosas buenas que considera que les van a servir como dicen la basura de unos es lo que les sirve a otros así también así fue como yo recogí el juguetito de Valeria y también muchas cosas que la gente pues como esas sillas blancas están súper súper buenas alguien que en realidad las necesite o alguien que va a hacer una fiesta las agarra y listo ya no tiene que rentar sillas pero bueno espero les haya gustado este video nos vemos en un próximo video bendiciones chau 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 chau